para otros, pero la verdad es que el termómetro ha estado muy estable. Pasemos con nuestra meteoróloga Elena Tabraove, que nos espera para el resto de este día y también mañana, querida Elena, adelante. Muy buenas tardes, Sonia. Bueno, efectivamente, durante esta mañana las temperaturas estuvieron frías aquí en la ciudad de Miami. Las mínimas se quedaban este sábado en los 53 grados, 48 en Hialeah, Fort Lauderdale en esos 50 grados, y Honster reportó mínima de 48 grados solamente. Y las temperaturas todavía se van a mantener frías en toda nuestra región para esta próxima madrugada. Miren, nuevamente, esta próxima madrugada en Miami las mínimas estarán por debajo de esos 51 grados. Podemos tener entre 49 a 50 grados de temperatura mínima, con cielos mayormente despejados y vientos soplando del norte todavía en nuestra área. La buena noticia es que mañana cambia la dirección del viento y cuando los vientos estén soplando del este, ya las temperaturas van a verse favorecidas, entonces mañana las máximas estarán por encima de las que se han reportado hoy. Podemos tener 73 grados de máxima en Miami, con cielos mayormente soleado, e iniciaremos la próxima semana también con temperaturas superando los 75 grados. Les voy a tener más información en solo minutos. Gracias, Elena, por tu información. Y una feria de empleo fue anunciada por...